hola buenas chicos hoy os traigo el unboxing y un poco el montaje así rápido de una silla gamer super económica que encontré por internet en concreto en amazon estuve bastante tiempo buscando sillas de este tipo pero todas las que encontraba pues eran muy caras o los colores no me gustaban o eran demasiado grandes hasta que encontré esta bueno os hablo así un poco por encima estos son unos plásticos embellecedores para cubrir lo de la palanca y demás viene con unos tornillos 12 tornillos más o menos viene con un par de tornillos de recambio que no viene nada mal y un par de llaves salen las ruedas son de goma como si fueran ruedas de coche la forma bueno el estilo ese la base no la base yo cuando cuando la cuando la cogí la verdad es que pensé que era de aluminio o de bueno de metal o de lo que de lo que estén hechas las de las de gama alta que son metálicas pero pero la verdad es que el plástico es de plástico y la verdad es que el plástico tiene muy 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 buena calidad y muy buena pinta y pesa lo suyo eso quiere decir que es bastante resistente y bueno la verdad es que me impresiona bastante bueno viene ahí en las patas viene con bueno con esa esas marcas bueno como protectores de color gris y bueno la verdad es que bastante parece bastante robusta y resistente bueno tenemos por aquí el bueno el el pistón el pistón de gas que bueno sé que aguanta unos 150 kilos según la descripción de la de la de la silla hombre yo la verdad es que yo no peso 150 kilos y la verdad es que no creo que llegue a hasta aprobar ese peso así que bueno ese es el cobertor del del pistón de gas bueno ahí tenemos el pistón de gas y como ya os digo chicos aguanta hasta hasta 150 kilos ahora dejamos por aquí las cajas a ver qué más tenemos la base la base yo cuando la vi la verdad es que hombre yo no sé qué diferencia hay entre las bases de sillas gamers de este tipo y sillas caras hablo de caras de en plan de 250 350 euros sé que las hay más caras en plan de 500 euros eso ya para gustos eso ya cada uno elige lo que lo queda pero la base en concreto yo no sé es metálica es igual que las demás otras sillas que vi y no sé a mí me parece muy parecido a la verdad bueno como todo hay calidades y calidades y bueno precios y precios y cada uno bueno pues se compra lo que quiere bueno tenemos aquí el cojín lumbar cojín lumbar que bueno no es para tirar cohetes pero bueno la verdad es que no viene nada mal y cumple su función bastante bien bueno tiene una cremallera aquí por si lo quieres no sé lavar o algo limpiar no sé para qué exactamente la cremallera bueno para meter el relleno supongo si quieres yo que sé cambiar el relleno lo que sea pues tienes la cremallera bueno tienes aquí esto tenemos aquí él estoy aquí este es el respaldo cuando vi el respaldo la verdad es que bueno en otras sillas vi que bueno que vienen en baladas y envueltas con con plástico este de burbujas bueno este la verdad es que viene bastante bien envuelta es un plástico normal y bueno y la primera impresión la verdad es que la verdad es que pinta muy muy bien cuando la vi ahora es que pinta muy muy bien como ya os digo es una silla económica pero los acabados no tienen nada que envidiar a las sillas de alta gama o de bueno de media o alta gama porque bueno eso ya como os digo para gustos bueno bueno vamos a seguir tenemos aquí el el apoyabrazos que bueno ya sabéis que hay hay depende de la silla que tengáis que he visto por ahí que hay sillas con apoyabrazos que en plan de 2d 3d 4d eso quiere decir bueno las posiciones en las que no puedes poner puede subir bajar girar no sé eso ya depende yo por ejemplo a mí para el uso que le doy yo la verdad es que aunque suba y baje un poco la verdad es que para mí perfecto bueno este es el otro y como ya os digo eso eso para gustos bueno todo viene bien envuelto bien embalado en en algunas cosas en plástico de burbujas y otras no este es el cojín lumbar la verdad es que yo no había probado nunca una silla se ha probado me refiero en casa en mi casa así que las había probado en otros sitios pero nunca había tenido una silla en mi casa de este tipo y la verdad es que lo del cojín lumbar sí que se nota se nota se nota bastante se nota bastante que es un poco más no sé no te cansa tanto la espalda bueno supongo que también dependerá del conjunto de todo de la silla que claro si yo le pones una silla súper cutre le ponen un sillón un cojín lumbar pues te va a dar la espalda igualmente bueno este es el este es el el asiento que como ya os digo la verdad es que está bastante bien promete la silla promete él viene está bien en polipiel y bueno que la verdad es que parece de buena calidad para lo o sea de buena calidad a ver si me entendéis dentro de lo barato así que nada bueno chicos os dejo ahora con él con el montaje así más o menos rápido de la silla hasta ahora bueno y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. De mis impresiones y demás con la silla y a ver qué tal. Como os digo, no es una silla premium ni gama media, me ha costado muy poco y la verdad es que la cosa bromete. No tiene pinta de ser en plan barata ni muchísimo menos. Así que estoy muy contento con la compra. Ya os comentaré qué tal las impresiones con esta silla cuando la pruebe. Así que un saludo chicos.